Muy buenas tardes, señoras y señores, vamos a arrancar nueva temporada aquí en Cógeme Si Puedes. Lo vamos a hacer con 14.200 euros, pero sobre todo con un super plató que vamos a estrenar dentro de muy poquito. Miren qué pantalla, miren qué pantalla, qué de partidos de fútbol estamos viendo nosotros aquí. Cuando terminamos nos quedamos para ver la Champions League. Los fines de semana estamos quedando para ver el Tenerife, la Unión Sur-Yaiza, estamos quedando para ver la Unión Deportiva Las Palmas, el baloncesto, el Canarias, el Gran Canaria. Esto es una maravilla, señoras y señores, vamos a comenzar dentro de muy poquito. Así que dejen lo que estén haciendo y siéntense delante del televisor, porque 14.200 euros nos están esperando aquí en Cógeme Si Puedes. Enseguida comenzamos. ¡Estamos de vuelta! Muy buenas tardes, señoras y señores, familia, bienvenidos a una nueva temporada que comenzamos hoy de Cógeme Si Puedes. Atención, porque con este plató que vamos a estrenar justo ahora, bueno, ah, también otra cosa, me cambiaron, me pusieron un traje, me pusieron un traje porque dice que tengo que tener apariencia de persona seria. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ellos sabrán a lo que se están arriesgando. Me ha puesto traje, las camisetas ya también me las van a poner, dice, de una cosa seria, una cosa seria formal, pero yo, evidentemente, no podía renunciar a sacar una camiseta con Vanessa Martín. Para comenzar, nueva temporada, atención, jugamos por 14.200 euros. Y para que todo no sea tan nuevo y ustedes no extrañen, porque eso suele pasar, después extraño como los niños que dicen, ¡ay, es que el niño no se durmió en toda la noche! ¿Y por qué? ¿Por qué te extrañaba? Pues muy bien, los padres también tenemos derecho a salir de vez en cuando. Traemos cinco de los mejores concursantes que han pasado en la anterior etapa de nuestro programa. ¡Los recibimos! Ellos son Gaire, Briseida, JJ, Laura y Oliver. Gaire, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha cambiado la vida desde que viniste? Bueno, pues ya bastante tiempo que vine y, bueno, he cambiado de sitio donde trabajaba, me he mudado también y muy contento. Ha cambiado un poquito. Un poquito. Un poquito, o sea, ha cambiado el sitio donde trabaja, el sitio donde vive. Un poquito. Bueno, bienvenido, Gaire. Gracias. Briseida, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Genial, genial. Bien. Muy contenta de estar aquí. ¿En qué ha cambiado tu vida desde que viniste la primera vez por el programa? Ha llovido, ha llovido. No, bueno que sí ha llovido. Bueno que sí ha llovido. Ya te digo yo que ha llovido. Cuéntanos. Pues mucho, mucho. Mira, empecé una carrera. Mira. Me mudé a Tenerife. Muy bien. Eso. Ahora dice, empecé una carrera, ya la terminé porque no la... No, no, sigo ahí, sigo ahí. Tercer año todavía. Bien. Me queda un añito. Bueno, cuéntanos que estás estudiando. Periodismo. Ah, mira, muy bien. Compañera aquí. Era su ilusión la última vez que vino, o sea, la primera y última vez que vino. Eso es verdad. Estabas ya, y ahora mira, casi acabando. Y André ya, y ya estoy ahí acabando ya casi. Muy bien, bienvenida, Priseida. Muchas gracias. JJ. Hola, ¿qué tal? Nuestro profesor de canto, cantante, hombre de mundo y viajado que ha conseguido incluso viajar por toda Europa con el DNI caducado, JJ, ¿verdad? General. Cuéntame, ¿qué ha cambiado tu vida desde la última vez que viniste? Lo de cambiarme la vida tampoco te dirás tú que... ¿Sigues cantando? Sí, claro, sigo cantando, es un poquito. Muy bien, bueno. Me falta pareja. Vamos a ser, señores de Canarias, todos nos podían hacer felicidad. Sigue cantando, JJ. Bienvenido. Muchas gracias. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿de dónde vienes, a qué te dedicas y qué cambió tu vida? ¿A cuántos festivales has ido desde que saliste la última vez de aquí? A todos. A todos, ¿eh? Yo me apunto a todos. Laura estuvo, además, en el grupo en el que Alba se ganó el bote. Sí, sí, sí. Ese grupo que además se han hecho súper amigos, se van a festivales juntos, cenan juntos, paga Alba. Sí, claro. A Alba le está durando, le va a durar, bueno, ya se gastó todo el dinero, ya se gastó todo el dinero. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Oliver, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sigue siendo de la aldea? La última vez que lo miré, sí. Sí, la última vez. La última vez, es que la otra vez que vino era de la aldea, pero claro, o sea, de la aldea se entra, pero nunca se sabe. Nunca se sabe, se sabe. Cuéntame, Oliver, ¿qué ha cambiado tu vida? Pues mira, ahora ya sé que el teatro Guiniguada está en las palmas de Gran Canaria. Muy bien, muy bien, eso está muy bien. Y no en Santa Cruz de Tenerife, o sea que... Muy bien, es lo que pasa cuando confundimos el Guiniguada con el Guiniguada, pero no pasa nada. Pero te siguen gustando las hamburguesas. Me siguen gustando las hamburguesas, sí. Y eres Swifty. Ah. ¿No lo sabías? Pregúntamelo después. Pero escúchame, pero una cosa que yo, la verdad, porque me ha dejado asombrado. No por ser Swifty, porque mira, cada uno tiene su vicio, o sea, eso es así. Eso es así. Pero, ¿puedes volver a pronunciar Taylor Swift? No, pero lo voy a decir normal. No, 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 porque para un Swifty no puede pronunciar de cualquier manera. Taylor Swift. Cuidado. Cuidado. ¿Eh? Taylor Swift. Menos mal que hemos echado las cámaras para atrás, porque digo yo eso y dejo a mi compañero, lo dejo cupido de arriba. Bueno, señores, atención, vamos a comenzar, Gaire, vamos a comenzar contigo. Primera fase, ya sabes, 50 puntos, eso no cambia, o sea, 50 puntos por cada respuesta correcta que me des. Y ya sabes que van todas a marcador común. Esto no ha cambiado, o sea, esto sigue siendo igual. La vida sigue igual. ¿Preparado, Gaire? Sí. Pues vamos allá, que sea lo que Dios quiera. Tiempo. ¿Qué forma suelen tener los terreros de lucha en Tenerife? Redonda. Correcto. Canta la Canario, lucha, como lucharon los guantes. Correcto. ¿Verdadero o falso la Federación de Lucha Canaria estudia que se puedan dar piñas en el nuevo reglamento? Falso. Correcto. ¿Qué se colocan en las manos los practicantes de boxeo? Guantes. Correcto. ¿Qué ratón con guantes es el personaje más célebre de Disney? Mickey Mouse. Correcto. ¿Cuál es el sueño del ratón de Susanita, ser campeón de ajedrez o de golf? De ajedrez. Correcto. ¿Qué pieza del ajedrez solo puede moverse en diagonal? El alfil. Correcto. Y tiempo. Sí. Para empezar, las ha acertado todas Gaire. Por lo tanto, Briseida, sin querer meterte presión, recuerda que si fallas alguna, en Wikipedia aparecerás como la primera concursante que falló una respuesta en la primera fase de la Vuelta, en la cuarta temporada de Corte de Messi. ¿Preparada? Vamos allá. Sin presión. Tiempo. ¿Es una pieza del ajedrez y el animal al que le susurraba Robert Redford? Caballo. Correcto. ¿En Canarias se llama así a los tíos vivos o a los caballos pequeños? Caballitos. Correcto. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿qué es un caballito de agua? ¿Un insecto o un pez? Un pez. No, un insecto. Un insecto. Según el dicho, ¿qué le pasa a alguien que está pidiendo agua por señas? ¿Está apurado o tiene sed? Tiene sed. No, está apurado. Van dos. Termina el refrán. ¿Agua pasada no mueve? Molino. Correcto. ¿Cómo se llama en Canarias a una infusión? ¿Agua guisada o agua pasada? Agua guisada. Correcto. Tiempo. No una, sino dos. Ella dijo, pues si voy a pasar a la historia, que sea por algo grande. No voy a fallar una, voy a fallar dos. Pues claro que sí. Pues claro que sí, Brisaida. Hombre, claro. No te preocupes, esto en 2032 se habrá olvidado. JJ. Taylor Swift. Voy contigo. No. Tú JJ. Tú JJ. Tú JJ. Taylor Swift. ¿Y este lo aprendiste? ¿Eh? ¿Y este lo aprendiste? Sí, sí. Estaba difícil, no te creas tú. Estuve por llamarte JJ también. JJ. 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 No vayas presumiendo por ahí. ¿Preparado? Yes. ¿Tiempo verdadero o falso? Comercializan un café con infusión de vino que sabe más a vino cuanta más leche le añade. Falso. No, verdadero. ¿Qué es un baby chino, un champán infantil o un capuchino para niños? Un capuchino para niños. Correcto. En Canarias, café cortado con leche natural y condensada al que se le añade licor, cáscara de limón y canela. Barraquito. Correcto. ¿Cuál es patrimonio cultural y material de la humanidad de la Unesco? ¿El café turco o el kebab? El kebab. No, el café turco. ¿Cómo se llaman los famosos baños turcos? ¿Odian o amán? Amán. Correcto. Según el dicho, del amor al odio hay... Un trecho. Y del dicho al trecho hay un paso. Del dicho al hecho hay un paso y del odio al amor hay un trecho. Pues claro que sí. Taylor Swift. Taylor Swift. Mándale para adelante. ¿Preparada, Laura? Sí. Vamos contigo. Por cierto, una cosita. El barraquito, cuando vaya al aeropuerto y el vuelo está a punto de salir, no lo pida porque para echarle todo eso... Escúchame. Licor, cáscara de limón, canela, leche natural, condensada y el café, que no se te puede olvidar. Pues todo eso, vamos. Que no, que no, que tenemos un problema con eso. Te tomas uno de esos y ya estás merendado. Laura, ¿preparada? Sí. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué satélite estaba pisando Armstrong cuando dijeron que era un pequeño paso para el hombre? La luna. Correcto. Según la cultura popular, ¿qué cánidos le aullan a la luna llena? Lobos. Correcto. Verdadero o falso. Los lobos aullaron al sol durante el eclipse de 2024 por confusión. Sí. No. ¿Qué artista fue taxista antes de cantarle a un toro guapo y a la mandanga? Ni idea. El fari. Cántala. Vaya, torito. Ay. Perdón, torito guapo. Correcto. ¿Cómo se llaman en Gran Canaria las aceitunas que tienen poca pulpa? ¿Vagas o gandulas? Vagas. Vagas. Correcto. Es el turno de Oliver diciendo, menos mal que esa no me cayó a mí. La cara del perro que no encuentra la pelota. No tenía ni idea de eso. Muy bien, muy bien. Lo hiciste muy bien. Yo no lo habría hecho mejor. Yo, bien. ¿Preparado? ¿Preparado? Vamos allá. Tiempo. ¿Qué seres son tan vagos que ni siquiera caminan en la película de dibujos Wall-E? Los seres humanos. Correcto. ¿De qué lengua viene etimológicamente la palabra humano? Del latín. Correcto. ¿Qué civilización antigua inventó el concepto de las ciudades-estado o polis? La griega. Correcto. ¿Qué significa el prefijo poli en poliamor? Mucho. Correcto. ¿Verdadero o falso? Netflix crea una suscripción especial para parejas poliamorosas por la alta demanda. Falso. Correcto. ¿Quién se ha casado más veces, Nicolas Cage o Isabel Praislet? Isabel Praislet. No, Nicolas Cage, que se ha casado cinco veces. Míralo a él. Cinco veces. Ha gastado uno. Nicolas Cage. Entre bodas, celebraciones y abogados de familia, que no está escrito, no está escrito. Señores, terminamos así nuestra primera fase y comenzamos temporada con 1.150 puntos después de la primera fase. Y nos vamos a la segunda. Por cierto, lo del poliamor, ¿eso? Está de moda. ¿Eso está de moda? No sé. Hay tantas cosas de moda allá. Aquí nadie sabe de eso. Hombre, por supuesto. Un amigo de 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 un amigo me lo dijo y también me dijo que no. Bueno, vamos a la segunda fase. Que yo estoy, yo estoy que no dejo de flipar, ¿eh? Con el Bioworld que tenemos. Una maravilla. Chiquita pantalla, ¿eh? ¿En qué concurso han visto ustedes una pantalla más grande, eh? Nunca. ¿Eh? ¿En qué concurso han visto ustedes un presentador que haga el ridículo de esta manera? Eso sí, elegantito, ¿eh? Que me pusieron un traje. Mira, mira, mira a Vanessa Martín. Aquí, mira, mira. Aquí está Vanessa Martín. ¿A ustedes les gusta Vanessa Martín? Tiene unas canciones guapas. Yo soy súper fan de Vanessa. Yo también. Pero súper fan, ¿eh? De hecho, un año, un año que vino de gira, fui a verla. A Fuerteventura, a Gran Canaria y a Tenerife. Y ya, el cuarto día, me estaba esperando la policía en el aeropuerto. ¿Quiere usted dejar de seguir a esta señora, por favor? Tiene una denuncia. Laura, ¿qué canción de Vanessa Martín te gusta a ti? ¿Cuál es tu favor? No me acuerdo, no me acuerdo, pero soy fan. Ah, no me acuerdo. No, pero esa es de Thalía. No me acuerdo, no me acuerdo. Venga, vamos a la segunda fase. Gaire, les recuerdo la mecánica. Hay seis opciones, cinco son correctas, hay una trampa para que podamos jugar hasta el final. Y recuerden que puntuamos 50, 40, 30, 20 y 10, ¿vale? Vale. Por cada respuesta correcta que nos den. Pues mira, tú estás de suerte. ¿Por qué? Porque vamos a hablar contigo de Canarias Radio La Autonómica. ¿What? Atención. La Buchaca, ídolos de Tara, a un metro de ti, arte nativo, siempre nos quedará París y cebollas verdes. ¿Ah? Cebollas verdes, que eso tú lo pones con tomates verdes fritos, que es la película. Y ahí, oye, un guiso te hace. Sí. ¿Preparado? Un sofrito guay. Comenzamos. Tiempo. Noemi Galván, presentadora de este espacio, fue reconocida con el premio Más Mujer BPW en comunicación. Ídolos de Tara. Correcto, ídolos de Tara. Puso, cuando leímos las opciones y le dijimos lo que íbamos a hablar, él puso la carita de... Ay, no, pero esto ya lo he visto yo más veces. Bueno, después te explico. La tiene sintonizada en la radio, vamos, en el coche, sí o sí. Tiempo. El programa de Carlos Guillermo Domínguez reconduce a manirrotos y botarates a base de educación financiera. La Buchaca. Correcto. Un abrazo a Carlos Guillermo, que me dijo el otro día, te estoy viendo en el programa. Y dije yo, ah, eras tú, porque sabíamos que nos veía una persona, no sabíamos quién era. Entonces, gracias, Carlos Guillermo. Tiempo. Nadie le pide a Sam que la toque otra vez en este espacio de Rosa Vidal. Creo que siempre nos quedará París. Correcto, siempre nos quedará París. Un abrazo desde aquí a Rosa Vidal. Vamos con la siguiente. Tiempo. Elena Barrios nos pone los dientes largos en un programa gastronómico en el que, pese a su nombre, nadie llora. Cebollas verdes. Correcto. Y atención, porque quizá, quizá tengamos pleno. Bastante bien. Gaire ha estado estudiando desde el que vino, en el 2020, hasta ahora está estudiando para no perderse. Muchísimo. Tiempo, el humor, el arte y la música se juntan en este espacio con Luis Quintana, Víctor Lemes y la chirimurga del Timple. Artenativo. Correcto. Artenativo. Pues eso, que es lo que yo les decía. Pleno, 1.300 puntos para Gaire. Gaire, antes de pasar con Oliver, tengo una duda. ¿Cuál? Cuando tú viajas a la península, ¿cuántas veces en vez de Gaire te han llamado Gaire? Pero en Canarias también. ¿Y en Canarias también? Gaire. Gaire, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sabes de qué me acuerdo yo? Cuando me dijeron, viene Gaire. Y Luis digo, ah, mira, qué bien. Guaire, que fue jugador de las Palmas, que estuvieron una temporada entera en primera división llamándolo Guaire. Y Guaire, y Guaire. Y no hay cosa que más le cabrea a un canario que ver cómo llaman mal a un compatriota y dicen, se llama Guaire, se llama Guaire. Al final yo soluciono diciendo, bueno, pues, el jugador famoso Guaire, pues yo soy tocayo, porque solo falta la U en medio, que mis padres no decidieron ponerla, pero es el mismo nombre. Guaire o Gaire. Que nadie vuelva a llamarlo Gaire, por favor. Oliver. ¿A ti cuántas veces te han llamado Oliver? Ah, unas cuantas. Ah, ¿tú ves? Unas cuantas, unas cuantas. De hecho, por eso a veces les pongo la tilde. Ah, ¿ves? Claro. Es como, no hay duda ya. Exactamente. Bueno. Hay gente que todavía tiene dudas. Sí, sí, no, 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 no aclare, no aclare que oscurece. Pero tampoco voy a meterme con nadie, porque ahora a ver lo que hago, sabe. Que el verano hemos sido trending topic precisamente por alguien que intentó aclarar cuando le preguntamos por el plato favorito de comida. Entonces, no estés aclarando, porque cuando uno aclara, oscurece. Vale. Animales graduados, atento. Animales graduados. Agente inmobiliario, eliminador de residuos, reproducción animal, doctor en literatura, hipnoterapeuta y realizador de televisión. ¿Vamos allá? ¿Qué remedio? Tiempo. Un gato, propiedad del presentador de la BBC, Chris Jackson, fue registrado así gracias a un certificado falso. Agente inmobiliario. No. No. Luego te digo cuál es. Tiempo. Un pez dorado fue registrado con este título por el ambientalista George Monbiot. Eliminador de residuos. Correcto. ¿Quién no ha calificado así alguna vez a un pez? De toda la vida. Tiempo. El veterinario Ben Mace presentó una solicitud para que su bulldog obtuviera una licenciatura en esta área. doctor en literatura. Doctor en literatura. No. No, no. Ya te contaré yo lo del bulldog. Tiempo. El gato Max obtuvo este título sin saber leer después de asistir a clases durante años en la Universidad de Vernon. Doctor de literatura. Correcto. Doctor en literatura. Y tienes que ver al perro leyendo el Quijote. No, me tienes que ver a mí respondiendo a esto. Y pasando las páginas en una maravilla. Tiempo. Un gato llamado Oliver Greencalf lo mismo escupe una bola de pelos que te alquila una vivienda. El agente inmobiliario. Correcto. Esa sí. Pues te cuento. El gato propiedad del presentador de la BBC Chris Jackson fue registrado como hipnoterapeuta. Y Ben Mace presentó una solicitud para que su bulldog obtuviera una licenciatura en reproducción animal. Además, le dijeron al gato, ¿qué quieres, licenciatura o diplomatura? Dijo, no, licenciatura, que es más tiempo. Dijo el bulldog. Licenciatura, que es más tiempo. Bueno, 1220 puntos para Oliver. A ver, siguiendo con esto de los nombres que uno se confunde. Briseida, tengo una pregunta para ti. ¿Cuántas veces se han confundido y te han llamado Carmen? Carmen poca, pero mi nombre es de mil formas. ¿Sí? ¡Buf! Fatal. A ver, venga. Yo soy de las que pido una pizza y digo el nombre de otra persona. Porque el mío me dice, ¿qué? ¿Qué? Que va, mis padres se complicaron, la verdad. Pero bueno. No, pero oye, Briseida es un nombre bonito. Está bien, está bien. Es un nombre bonito. Sí, sí, imagínate que tú hubieses llamado Gaire, hubieses tenido el mismo problema que él, por ejemplo. Eso es verdad. Claro. Eso es verdad. Briseida, a ti te gusta bailar, ¿verdad? Te gusta bailar. Eres fan del baile. De hecho, prepárate porque vas a tener que bailar. Venga. Pero no una música cualquiera, música infantil. Dios. Tenemos María Elena Walsh, Canta Juegos, Miliki, Billy Boon Band, Chumi Chuma y Parchís. Jesús, venga. ¿Eh? De tu época. Te coge joven, porque no es que tú seas muy, muy joven, sino que naciste tarde. Eso es verdad. No pasa nada, nació a las 11 y media de la noche. Bien, Briseida, ¿vamos allá? Venga, vamos allá. Esta música interdimensional está apadrinada por Betusta Morla. Vamos a escucharla. ¿Ya bailé a un bar? No. No tengo ni idea de la verdad. Menos mal que ella dijo que bailaba. Y lo más que hizo fue lo mismo que hacía mi abuela en las verbenas, esto. Así, no bailaba, no bailaba, no me pasa nada. Gaire fue que lo dio todo, que de hecho tiene la cara triste, tiene la cara triste ahora mismo de decir por qué me quitara la música que estaba yo haciendo el baile de Lilo Yestick. Eso es verdad. Por ejemplo. Vamos con la siguiente. ¿Quién compuso este tema, además de éxitos como el show del perro salchicha? Que es un exitazo. Vamos a escucharla. Al revés, nadie baila con los pies. Que el ladrón es vigilante y otro es juez. María Elena Walsh. Correcto, María Elena Walsh. Vamos a dar con un nuevo ser. Una máquina. María Elena Walsh. Este es el show del perro salchicha, pero después hay otro que es la salchipapa. Ah, ese es otro. Directamente. Vamos con la siguiente. El grupo de música se puso muy de moda en YouTube hace una década con temas como este. Vamos a escucharlo. Canta juego. Correcto, canta juego. Ese ya está más cerca ya, más cerca mío ya. Muy bien. Bueno, antes que nada, antes de seguir, por favor, concursantes, den un paso al frente y pónganse por delante del atril. Venga, por favor, por favor, compañeros, pongan la música porque vamos a hacer la coreografía. Ahora vamos a hacer la coreografía. O sea, estamos ya a lo grande. Vamos a empezar la temporada bien. Háganme un hueco ahí. Venga, vamos allá, venga, vamos allá, venga, vamos allá. Fiesta. Sube la música. A ver. Tenedor. Salero a su cadena, batidora, hoy es fe. Chú, chú, pues eso. Pues eso. Aquí se notó ya quién tiene hijo y quién no. Hombre. O sea, esto ya tenía que dar la verdad. Bueno, vamos con la siguiente. Él y los demás payasos de la tele marcaron la infancia de varias generaciones con canciones como esta. Vamos a escucharla. Una vez. Un circo que alegraba siempre el corazón. Correcto, miliquis. Sin temer jamás al frío o al calor. Bueno, vamos con la siguiente. Atención. En este grupo no solo tenían las cuatro fichas, sino también el dado. Vamos a escucharlos. Hola, amigos. Parchis. Correcto, Parchis. Bueno, pues no está mal porque solamente has fallado la primera, Briseida, que era Chumichuma, y tú pensaste que era Bilibumbán. Mil doscientos cincuenta puntos para ti. Y lo bien que lo estamos pasando nosotros aquí. Y lo bien que lo estamos pasando aquí. Laura. Laura dice, sí, lo están pasando a usted porque ya les tocó a ellos. Ahora me toca a mí. Vamos a ver. Ah, bueno, esto que te... Bueno, cuando nosotros mandamos la ficha para los concursantes, ella dijo, por favor, por favor, que me caiga. Yo sería tan feliz. Pues mira. Pasenses, brigantinos, sexitanos, nazarenos, piñeros, sobatenses. Perdón. Me salió de la... Gentilicios. Gentilicios, Laura. Gentilicios, lo que tú querías. Lo que yo te digo. Vamos allá. Buf. No, pero es sencillo, es sencillo. Ya verá, ya verá. Con suerte a ciertas uno, ya verá. Tiempo. ¿Con qué gentilicio podría llamarse a las famosas tortillas de Betanzos? ¿Sobatenses? No. No, no. Luego, los que tengan problemas de decirlo son sobaquenses, pero eso es otra cosa. Ya te cuento después. Tiempo. El adecuado gentilicio de dos hermanas tiene que ver con el apellido de precisamente dos hermanas. ¿Qué? 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 Yo espero que complicado, ¿no? Pacense. No. Es que ni idea. No, vaya. Tiempo. Este gentilicio tan usado de Badajoz en realidad tiene que ver con un error histórico. No tengo ni idea, yo me lo voy a inventar. ¿Brigantino? No. Vamos con la siguiente. Tiempo. Se podría imaginar que con este gentilicio los habitantes de Almuñécar son los máquinas de las apps de citas. Sexitanos. Correcto. Ahí sí. Ah, tú sabrás. Yo ahí no me meto. Yo ahí no me meto. ¿Se ve? Ahí sí. Ella está, cuando dice, son los máquinas de las apps de citas y pone, dice, no hay tinderianos. Ahí no hay, no hay tinderianos. No hay. Tiempo. Aunque parezca el recipiente para guardar la dentadura postiza, se llama así a las personas naturales de El Pinar. Tiñero. Correcto. Las tortillas de Betanzo son brigantinas. Los habitantes de dos hermanas son nazarenos, por el apellido precisamente de las dos hermanas, y los de Badajoz son pacenses. Vale. Luego los que tienen problemas de edad son sobaquenses, pero eso tampoco tiene que ver porque estos eran sobatenses. Laura, 1180 puntos. Vamos con JJ. JJ. Esto te va a ti. Me va, ¿no? Al pelo. Romper la batería. Guitarra destruida. Violín ajeno roto. Piano ardiendo. Saxofón reventado. Bajo partido. Tiempo. Peter Maxwell Davis hizo esta locura cuando interpretó Eight Songs for a Mad King en 1969. Guitarra destruida. No. No. Esto es todavía más bonito. Ya te lo contaré después. Vale. Tiempo. La fotografía de Paul Simon haciendo esto fue la portada del álbum London Calling de The Clash. ¿Romper la batería? No. Vamos con la siguiente. Que esta sí es un clásico y la vas a aceptar. Tiempo. De Who eran famosos por sus extravagancias, como esta que hizo Kate Moon en un programa de televisión. Guitarra destruida. No. Pues no. No, 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 no. Él lo da por... Luego te digo y lo vas a entender. Tiempo. Jerry Lee Lewis hizo esto mientras cantaba Great Balls of Fire en su gira junto a Chuck Berry. Esa creo que es la única que me sepía en ardiendo. Correcto. Great Balls of Fire. Tiempo. Hendrix, Cerati o Cobain lo han hecho, pero el récord lo tiene Matt Bellamy de Muse. Será guitarra destruida. Correcto. Guitarra destruida. Te cuento. La de Peter Maxwell Davis fue que cogió un violín de uno de los músicos y lo rompió. Ah, bien. En medio de la canción dijo, tropa acá, es un momento que está sonando raro. ¿Y por qué no la afina? Cuando terminó de romper le dijo, ¿por qué no la afina? En las clavijas arriba, hombre. Luego la fotografía de Paul Simon es con el bajo partido. Y la de Hu, de Kiss Moon, fue romper la batería. 1.180 puntos también para ti, JJ. Y atención, novedad, porque vamos a ver el recuento de nuestros concursantes, pero no lo vamos a hacer sacando otra ventana. Esa aquí que es una cosa noventera. No, no, no. Ya que hemos gastado un dinero en la pantalla, vamos a ver cómo ha quedado después de la segunda fase. Ahí lo tienen. En primer lugar está Gaire con 1.300 puntos. Gracias a su pleno. Detrás va Briseida, gracias a su espectacular aparición con la música infantil. Oliver con 1.220, con esos animales que tenían graduados y todo. Y Laura y JJ con 1.180 puntos cada uno. De momento son nuestros últimos clasificados. Pero ya saben que seguimos yéndonos después de la segunda a la tercera fase. Y ahí lo solucionamos. Tercera fase. Ya saben que ahora comienzan los retos. Y el primero en retar va a ser Gaire, que es el que más puntos lleva. Lo primero. Tienes que escoger a quién vas a retar. Briseida. Ah, Briseida. Venga, venga. Muy buenísimo, muy buenísimo. Sí, sí, me hice. Le hizo... ¿Sí? Briseida. Supongo. Bueno, atento a los temas, que no tienen desperdicio. ¿Qué pechote? ¿Qué patotas? ¿Qué cabeza? Esa mano. Espalda plateada. Eso. ¿Qué es esto? Perdona. No, no, no. No lo tienes que retar con todo, solamente con uno. Elige uno. Ah, yo. Mira, a ver. ¿Qué cabeza? ¿Qué cabeza? Muy bien. Me gusta porque le estamos explicando a Gaire cómo funciona el concurso. Después de haber dicho que él había pasado por aquí. Sí. Pero él está como en otro mundo. Total. Briseida, vamos contigo, ¿vale? Vamos a ver. Comenzamos. Tiempo. ¿Qué órgano se encuentra en la cabeza y sirve para pensar? El cerebro. Correcto. Hay gente que no lo ha usado, pero sí. Súper. Tiempo. ¿Puede ser la pieza que se coloca en la parte superior de la cama o la canción del principio de una serie? Cabecero. Correcto. Tiempo. En sentido figurado, ¿qué forma tiene la cabeza de las personas metódicas y demasiado obstinadas? Cuadrada. Correcto. Mirad. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Quién se enfrentó a la hidra de tres cabezas en una película de Disney? A la hidra de tres cabezas. Esto tiene que ser de Marvel. No, de Disney. Bueno, pero Disney y Marvel están todos juntos ya. Marvel no hay más que una. Uf, pues no lo sé. Esto es... Tómate tiempo, quedan 35 segundos. La verdad... En una película de... Toma asiento ahí. Uf, pues no lo sé, no lo sé. No tengo idea. Thor, por ejemplo. Por decir algo. Da igual, no pasa nada. Vamos a ver. Perdón que me fui fuera de luz, pero para descansar está bien también un poquito oscuridad. Briseida, vamos atenta a tu proceder en la última pregunta. ¿Quién se enfrentó a la hidra de tres cabezas en una película de Disney? Pero que esto es todo lo mismo. Y dice ella, esto tiene que ser Marvel. Y yo, no, Disney. Ah, vale. Y coge y me la haga Thor. Porque sí. El ferretero. No, es que eso ya es todo lo mismo ya. Disney, ahora es de Marvel. Marvel es de Disney ya. Que en Marvel no hay más que una. Ya te lo he dicho. Marvel no hay más que una. Y Disney... Da igual. Bueno, no, no. Y tanto que da igual. Y tanto que da igual. No era. No sabía quién era igual. No era, era Hércules. Ah, míralo. Ah, míralo. Míralo. Ah, míralo. Míralo. Briseida, su turno. ¿A quién reta? Uf, no lo sé. El programa este va a durar ocho horas. La estamos viendo bien. A Laura, venga. A Laura, muy bien. Laura súper contenta porque la van a retar. Y tenemos los siguientes temas. Ya saben. ¿Qué pechote, qué patotas, esa mano, espalda plateada? Yo. Esa mano. Esa mano. Muy bien. Por si ustedes no lo saben, les explico porque esto sucede, viene sucediendo a lo largo de todas las temporadas. Seguramente qué pechote va a ser la última que se va a elegir. Todo el mundo está obviándola. Diciendo, no, no, eso no hay. Me da cosa decirlo por la tele. Bien. Laura, vamos allá con esa mano. ¿Preparada? Sí. Tiempo. ¿Qué fruta emblemática de Canarias se distribuye en manillas? Plátano. Correcto. Tiempo. ¿Cuántos dedos, como mínimo, tiene en una mano una persona con polidactilia? Cinco. Tenemos polidactilia. Súmale uno, súmale uno. Seis, perdón. No, 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 no te preocupes. ¿Cómo tiene que doler una cachetada de una persona con polidactilia? Pues si con cinco ya duele, con seis no te cuento. Tiempo. ¿Qué personaje de la que se avecina no tuvo éxito como actriz por culpa de la mano negra? No sé. Ay, eso no lo veo. No lo veo. Taylor Swift. Ese sí me lo sé. Taylor Swift y Oliver se está riendo diciendo, no vuelvas a nombrar a Taylor Swift. Esa es más o menos la canción. No la nombres. No, es Taylor Reynolds, el personaje que interpreta a Antonio San Juan. Antonio San Juan. Tiempo. Cántala con Juan Luis Guerra. Viene a pedir, mi mano viene. Vamos a sonar y unos palos para que... Me quieras por siempre. Correcto. Es así. Cantas mejor. Me canto mejor. Sí, con esta voz de ultradumba canto mejor. Bueno, no pasa la... La otra vez. Por eso no te vamos a dar puntos, pero yo te lo agradezco. Después te grabo una cosa esa y te la mando. Y me la mandas. Para que te despierta todos los días con ella. Es una maravilla. Oliver, tu turno aquí en RETASI. A Briseida. A Briseida. Se le ha hecho amigos durante el camino y así se lo están pagando. Lleva un momento en el que se rompe la amistad. Ya veo ya. Tenemos qué pechote, qué patotas y espalda plateada. Espalda plateada. Muy bien. Espalda plateada. ¿Preparada, Briseida? Vamos a ver lo que hay. A ver si está todo aquí. Esto solo puede mejorar. Vamos allá. Tiempo. En el arte, ¿qué suelen tener los ángeles en la espalda? Ala. Correcto. Tiempo. ¿Qué grandes simios, cuando los machos son adultos maduros, tienen la espalda plateada? Eh, lo gorila. Correcto. Tiempo. Sigue acá la marco. Flaca, no me claves tus... Uñas. Uñas. Grande. Tus puñales por la espalda. Es mejor esa vez. Tiempo. Tiempo. ¿Qué es ser mitológico? Ahí viene. Tiene tatuado en la espalda el personaje de Lisbeth Salander. Uf. ¿Qué es ser mitológico? ¿Ser mitológico? Espérame. Tiene un tatuado. Yo qué sé. Quedan 38 segundos. ¿Entretente? ¿Qué es ser mitológico? No sé. ¿Miteológico? Uf. Un dios. Ah, ¿tengo que decir cuál? Ah. Uf. Esto está complicado. Es que Thor, ya lo dijimos ya. Entonces... Es que no. Y para que sea Thor ahora, ¿eh? Imagínate, imagínate. Vamos a decir Thor, por si acaso. Puede ser, ¿eh? Puede ser. No, tiene tatuado un ser mitológico. Un dragón. Ah, yo. No, dice... Ah, yo. Era más lógico que hubiese tenido tatuado a Thor, evidentemente. Claro, yo pienso en mitología... Claro. Nórdica, griega. No, sí. Si aquí cada uno se la digestió, como puede. Después de comer, ¿qué le vamos a pedir a esta gente? Está por ahí. Y ahora vamos con Laura, que tiene que retar. Ahora, ¿a quién vas a retar, Laura? A Oliver. A Oliver. Que no parezca rencor. Muy bien. Vamos allá. Oliver, atento porque te van a retar con qué pechote o qué patotas. Qué pechote. Qué pechote. Oye, que Oliver tiene su buen pechote también. Hombre. ¿Vale? ¿Y si me gano el bote? Que no entiendo. Bueno, hombre, si te ganas el bote, vete a saber. Claro que sí. Vamos allá. Tiempo. Es la parte de la camisa que cubre el pecho y el lugar por donde se agarra a alguien a quien se va a agredir. Por el cuello. En la parte de la... No, hombre, es la pechera. Ah. Pues yo te agarro por el cuello. Ah, bueno, porque él es así. Él se agarra por el cuello. ¿Por qué no que sí? Que aquí cada uno agarra por donde puede. Tiempo. Cántala. Y juntamos cachete con cachete, pechito con pechito y... Ombligo con ombligo. Correcto. También tiene una cosa. Yo no sé quién baila así. Tiempo. En Canarias, ¿qué es una pechada? Trabajar mucho. También puede ser trabajar mucho. Sí, es trabajar mucho, una pendiente. Echamos una pechada. Y también había gente que decía, echar una pechada, echar a los perros a morderse. Cuando se ponían los huevos decían, vamos a echar una pechada con los perros. Tiempo. ¿Qué famosa artista italiana tuvo un desliz de pecho cantando voice en radiotelevisión española? Sabrina. ¡Correcto! Sabrina Salerno. J.J. Hola, ¿qué haces? Es tu turno. Por cierto, quien contesta esa sin duda, vaya mirando lo de la vacuna para ponerse otra dosis. Porque, o sea, para eso hay que tener algo. Yo lo vi en directo, imagínate. Mira, para que veas. Pero, bueno, en directo, pero así de reojo, así que en aquel entonces los padres no nos dejaban ver. Decían, a ver, no estén mirando eso. J.J. La triple vírica. ¿Eh? Que con esa edad lo que hay que ponerse ya es la triple vírica. Exactamente. A ver, J.J., cuéntame aquí en retas. Pues estoy en la duda, pero venga, Gaire, porque no ha hecho nada. Claro, que no ha hecho nada. ¿No ha? ¿En serio que no? No ha hecho nada. Si retó y estuvo bailando y todo. Vamos a perder por todo lo alto. ¡Qué patotas! Gaire, ese es el que queda. Así que con ese te van a retar. Vamos allá. Ya empezamos a faltar el respeto con las preguntitas. Tiempo. Lo hace nuestro presentador a piernas sueltas cuando deja a los niños con los abuelos. ¿Dormir? Claro. ¿Dormir? Vale, 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 vale. Y se extraña. Y se extraña. ¿Tú sabes lo bien que se duerme sin niños que suban a la cama? Vale, vale. Es una maravilla. Tiempo. ¿De qué metal estaba hecho el soldadito del cuento al que le faltaba una pierna? De plomo. Correcto. Murió ahogado. Ya. De plomo. Pum. Murió. Tiempo. ¿Cuál es el hueso más largo y pesado del cuerpo humano? El... 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 Fémur. Correcto. Lo que me deja asombrado es que dijo el... El que... ¿Se señaló el brazo? Eso sí. Aquí, aquí, digo el este. El fémur. El fémur. El de la pierna, este, ¿no? Vamos allá. Tiempo. A ver. ¿Qué pintor griego que residió en España pintó las famosas piernas de San Sebastián? Vale. El greco. Correcto. Correcto, que en realidad el cuadro fue dividido. Por eso por un lado quedaron las piernas y después por otro quedó el resto del... Sí, sí, el greco. Dominicos Teotopopulos. Bueno, terminamos así nuestra tercera fase y tenemos un eliminado. JJ, evidentemente, como tú dijiste, voy a perder por todo lo alto. Pues sí. Pues evidentemente, pues sí. Pues sí. Pasas a la historia en Wikipedia como el primer eliminado de la nueva temporada de Cógeme Si Puedes. Y ahora nos vamos directamente a la cuarta fase. Despedimos a JJ. Hasta mañana. Vuelve a estar con nosotros. Ya estamos preparados para esta cuarta fase. Vamos a la atención porque esto lo tengo que explicar antes que nada, antes de comenzar. Porque mi amiga Belinda ha inventado un término en verano que me decía. Pero si has eliminado a un concursante, ¿por qué vuelve al día siguiente? Digo, porque al día siguiente ya es otro programa. Dice, ah, o sea que se deselimina. Pues sí, mi amiga Belinda que es la inventora del término deseliminar. Y vamos con las parejas, que son Gaire y Briseida y Oliver y Laura. Ahora concursan por pareja. Belinda, JJ mañana deseliminado. Ahora eliminado. Mañana deseliminado. Bien, dicho esto, voy a contar un chiste que me contaron el otro día que es malo. Dice, tú que sorpresa, si yo cuento un chiste que sirva alguna vez, también es verdad. Dice, le dijo el general al soldado. ¡Soldado Martínez! No le vi ayer en las pruebas de camuflaje. Dice, hombre, muchas gracias, mi general. Muchas gracias. Coja lo que tenga y vámonos. ¿Esto qué es ahora? ¿Qué es esto? No, espera, espera. ¡Para ya con la señal! Que esto me... Esto... Ah, es un apercibimiento, señor director. Cada vez que cuente un chiste malo... Ajá. Va a sonar una alarma y se va a poner el... Pues, escúchame. El rojo va a estar. Procura... Procura que eso tenga pila. Porque teniendo en cuenta mi trayectoria, eso... La semana que viene tiene que cambiar las pilas. Ah, muy bien. O sea, que aquí cada vez que se cuente un chiste malo o se dice una bombería, va a ponerla roja. Me queda cinco para toda la temporada. Me estoy comprando pilas para eso, ya te voy diciendo yo. Gaire Briseida, voy con ustedes. Vamos bien. Bien, preparados. Las opciones son las siguientes. War Boys, Pink Ladies. Tiempo. ¿De qué pandilla formaba parte Rizzo en gris? Perdón, esta película la conozco. Sí. Era la... Rizzo el personaje de... Chico. Entonces, War Boys. Venga, dale, sí, dale. Ya. ¿Qué? Sandy, la chica. No, bien, ahora yo te voy a explicar. ¿No? Sandy era la novia de Deni, Zuko. Ah, Deni. Vale, me equivoqué. Rizzo era la chica del pelo negro, corto, que estaba con Keniki, que era el de la carrera por... Ah, del coche. Sí, exactamente. Por lo tanto, ya sabía que no era War Boys. No, era Pink Ladies. Era Pink Ladies. Como la manzanita. Era Pink Ladies. Como la manzanita. Pink Ladies, como la manzana. Yo conozco a la reineta, no conozco más, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. La verdad que ha estado muy bien, Gaire. Miren los argumentos. Ha estado maravilloso. Te van a salvar porque ya tenemos un eliminado, porque si no, después de esto, viene directamente. Oliver, Laura, voy con ustedes. Las opciones son en Madrid, en Huelva. Tiempo, según una canción de Refrescos, donde no hay playa. En Madrid. Es el negro, ¿no? Sí. Correcto, en Madrid. Por este museo. Hoy ya tenemos. En el museo. Esa es. Muy bien. Gaire, Briseida, continuamos y lo vamos a hacer con una foto. Que ahora sí da gusto ver la foto de Video World ahí. Vamos a ver la foto. Ahí la tenemos. Vale. Las opciones son espeto, brazado. Tiempo. ¿Cómo se llama este tipo de cocción? Dale, dale. Espeto. ¿Qué pasó? Es correcto. Ah. Vamos con la siguiente foto. Atención, Oliver, Laura, ahí la tenemos. Gelatina, azúcar. Tiempo. ¿Cuál es el principal ingrediente de esta técnica culinaria? Azúcar. Yo diría manzana. Pero es azúcar. De las dos es azúcar. Correcto. Gaire y Briseida pueden empatar. Vamos allá. Las opciones son Ana Rosa Quintana, Bill Gates. Tiempo. ¿Quién hizo público que tuvo que pedir asistencia para instalar Movie Maker en su ordenador? Boof. Hombre, Bill Gates. ¿Es el dueño de Microsoft? Sí, de Microsoft. Pero pedir asistencia, ¿qué hacemos? A los dueños, pero a lo mejor no se enteraba. Dale, a Bill Gates. Uh, escaparon locos, ¿eh? Correcto, Bill Gates. Vaya. ¿Has visto? Vamos con Oliver y Laura. Ahora, las opciones son tiñándose de rosa, saltando en paracaídas. Tiempo. Como celebró su centenario una mujer sudafricana llamada Georgina Harburt. Saltando en paracaídas, ¿no? ¿O tiñándose de rosa? No, yo creo que en paracaídas. Yo vi a una señora más en paracaídas. ¿Dónde? La tele. En la tele. Pero no sé si era sudafricana. Sí, sí. Es correcto. Saltando en paracaídas. Ahora sí hacemos recuento porque vamos dos a tres. Van ganando Oliver y Laura. De momento. Gaire Briseida. Vamos. Las opciones son arianismo, acroísmo. Tiempo. ¿Qué religión profesaba el rey de Italia, Odoacro? A mí me gusta mucho la historia. Y este señor era ariano. O sea, creo que es... Pues sí, yo... Arianismo. Opino su opinión. Opino su opinión. Opino su opinión. Creo que era arianismo. Y él dijo... Arianismo. Él dijo, arianos somos y en el camino la gente lo traemos. Y el mismo lo encontraremos. ¡Correcto! Era ariano. La doctrina cristológica atribuida al presbítero Alejandro Vino a río. A río, sí. Oliver, Laura. Las opciones son caldera de Vandama, montaña de Tindaya. ¡Oh, Dios mío! Tiempo. ¿Cuál es una de las joyas del vulcanismo de Gran Canaria? La caldera de Vandama. Sí. De hecho, Jean-Claude Vandama... Grababa allí las películas. Trabajó allí en las películas. Correcto, la caldera de Vandama. Esto merecía la luz roja esta, pero no la han puesto, se les van a desolvidar. No están acostumbrados. Muy bien. No tiene pila. Gaire, Berisaida, voy con ustedes. Las opciones son Iglesia del Salvador, Iglesia del Santísimo. Esto va a decir, Carlos. Tiempo. ¿Cómo se llama la iglesia que es parroquia matriz de Santa Cruz de la Palma y además de toda la isla? ¿Tú has estado? No, la Palma no. Yo viví un año, entonces sé que es la de El Salvador. Ah, pues venga. Vamos para allá. Vuelvo a opinar cuando más. La cantidad de sitios que ha visitado Gaire. Hombre, el trabajo. En el puesto 78 yo de las oposiciones. En el trabajo ahí sí. Y le tocaba la Palma. No, no sé qué. Es correcto, la Iglesia de El Salvador. Sí, es así. Muy bien, muy bien. Es así. Si Oliver y Laura aciertan, pasarán al duelo final. Si no, continuaremos jugando. Oliver, Laura, no quiero meter la expresión, pero ya saben ustedes que si no aciertan esta, igual en la siguiente pregunta quedan fuera. Es todo así. Vamos allá. Las opciones son Al pelo de la oreja, al del cabello nasal. Esto es una maravilla. Tiempo. ¿A qué poder invoca el personaje anime de Bobo Bo en sus ataques? El, 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 la oreja. Dale. Venga. No me lo imagino yo, fíjate. Yo tampoco, pero... Pues es al del pelo nasal. Imagínate. Por el poder. Y las lágrimas aquí a punto de salir. Gaire Briseida, vamos allá, vamos cuatro a cuatro. Las opciones son los trabajadores, los soñadores. Tiempos, según la película Amelie, son tiempos difíciles para... Los soñadores, ¿no? ¿Tú la has visto? Viste hace mucho tiempo que la has visto. Es que pues... Es muy onírica toda la película. Sí, tiene sentido. A los soñadores. Vamos allá. Me gusta la manera de definir a Amelie. Es muy onírica. Es muy onírica. Muy onírica. Monta de los sueños. Muy onírica. Es que había... Y yo decía, esa chiquilla no... Es muy onírica. Muy onírica. Es de otra manera. Es correcto. Ah, ¿verdad? Es correcto. Tiene un mundo interior. Muy bien. Vamos con Oliver y Laura. Atención, si aciertan, ahora seguimos jugando. Si no, se acaba el juego. Las opciones son... Cucarachero, sabanero, gusanero, arbolero. Bueno, esto es una maravilla. Tiempo. ¿Cuál es un pájaro americano? Yo creo que gusanero, arbolero. Cuchachero, sabanero. Que van a meterse a la sábana. ¿Qué sábana? Dale, dale al banco. La sábana. No. Cucarachero, sabanero, voy camino de Belén. Cucarachero, sab... Es correcto. A ver, Laura, lo del pelo. Ole, ole. Quierela porque te ha salvado. Quierela porque te ha salvado. Y yo tengo una intuición malísima. Gaire, Briseida, seguimos jugando. Vamos allá. Ishnura Senegalensis. ¿Qué? Odonatus Nigerensis. Jesús. Tiempo. ¿Cuál es el nombre científico de una libélula latida de África? Estoy deseando escuchar la explicación. Odonatus. A mí me dio vibra el Odonatus. El Odonatus, ¿verdad? Uf, sí. Me dice algo, me dice algo, Odonatus. Venga, pues dale. Venga. Si te dio vibra... A mi Odonatus me decía algo cuando jugaba en el Deportivo La Coruña. Odonatus. Ay, Dios mío. Pero no es el caso. No. No es el caso, ¿no? Es chnura el caso. ¿Está tiquita con el pelo ahora? No, ahora, no, ahora. Vamos con la siguiente. Oliver, Laura, las opciones son... Lucha libre, rugby. Tiempo. ¿Qué deporte es el protagonista del evento verano de escándalo? Yo creo que es el rugby. ¿Sí? Pero si tú no lo crees, no me das caso. No sé. Yo diría lucha libre en verano, lucha libre. Mándale, mándale. Venga, dale. ¿Por qué tardan tanto? Es correcto. Es correcto. Tenemos pareja finalista porque Oliver se ha puesto en manos de Laura y de su intuición. Y evidentemente nos toca eliminar a Gaire y a Briseida, pero Belinda... Una, dos y tres. Belinda, tranquila. Ellos mañana estarán deseliminados. Vendrán. Ahora nos vamos al duelo final entre Oliver y Laura. Vamos allá. Atención porque llegamos al duelo final. A las que aquí han llegado Oliver y Laura y nosotros, antes de darles la bienvenida, tenemos que poner en contexto. Hasta la última temporada añadíamos 400 euros en el bote. ¿Verdad? Pues ahora tenemos una sorpresa y es que seguimos añadiendo 400 euros. Por lo tanto, de 14.200 pasamos a 14.600 euros en juego. Pero no, esto ahora le va a poner 2.000 dólares. No. 400. Una cosa... No, poco a poco. Oliver, ¿preparado? Sí. Laura. Sí. Sí. Pues damos comienzo al duelo final de hoy. Oliver. ¿Qué famoso periodista español presentaba quién sabe dónde? Paco Lobatón. Correcto. ¿En qué deporte de pelota destaca el equipo Sasti Basconia? Baloncesto. Correcto. ¿Qué océano baña las costas de Sentinel del Norte? El Atlántico. No. El Índico. Laura. ¿Qué alimento es honey en inglés? Miel. Correcto. Correcto. ¿En qué vehículo tiene lugar un asesinato en la novela Asesinato en el Orient Express? En un tren. Correcto. La novela de Agatha Christie, que además ha sido llevada al cine dos veces. Vamos con la siguiente. Según la RAE, sustancia generalmente líquida que se utiliza para dar buen olor. Perfume. Correcto. O fraganza. O color. O aguarrás. Oliver. ¿En qué isla capitalina se celebró en 2023 el Festival Sonora? En Tenerife. No. En Gran Canaria. En Gran Canaria. ¿En qué equipo canario jugaron Juan Antonio Pizzi, Rommel Fernández y Dertizia? En el Club Deportivo Tenerife. Correcto. Oscar Alberto Dertizia. Lo con Oliver. ¿En qué medio de transporte aéreo pasaban cinco semanas viajando en una novela de Verne en 1863? En un submarino. No transporte aéreo. No transporte aéreo. Ah, era un globo. Era en un globo. Sí, sí, sí. Laura. ¿En qué provincia andaluza nació Marifede Triana? Sevilla. Como he dicho provincia Andalucía. Ah, Andalucía. No, no, no. Está bien, está bien. Sevilla es una provincia. Es solamente por hacerte dudar. Ah, el contra. ¡Correcto! Quinto escalón para Laura que llega a lo más alto de nuestra escalera. Nuestra escalera que como pueden ver también es nueva. Nos toca despedir a Oliver que mañana volverá a estar con nosotros. Y Oliver ya se nos iba ya, pero directo ya, para coger la autovía ya y marcharse. Pero no. Este aplauso es para él y nos vamos directos al minuto final de hoy. ¡Aplausos! Atención, señoras y señores. Llegamos a la primera final de la nueva temporada y hasta aquí ha llegado Laura que derrotó a Oliver en el duelo final. 14.600 euros ponemos en juego en el día de hoy. Laura, ¿qué hacemos con semejante cantidad de dinero? Irme... Ah, perdón. Cuéntame, cuéntame. Irme al Tomorrowland. Seguimos. Ah, sí, no, no. Fiesta, venga, fiesta, venga. Hay a dar romería, verbena y festivales, todos los que quieran. Bueno, pues no está mal. Para ello tendrás que acertarme cinco preguntas. Los temas son los siguientes. Mares, capitales, animación, comida y grabados. ¿Vale? Sí. Recuerda, tienes un minuto. Después de la tercera pregunta pararemos. Sí. Para un poco hacer una composición de lugar. Después de la quinta pararemos y ya. Después iré más rápido en la segunda ronda. ¿Vale? Comenzamos. ¿Preparada? Sí. Tiempo. Mares, ¿en qué mar atlántico desemboca el río Támesis? Eh, el... Siguiente. Eh, capitales. ¿De qué país africano es capital Addis Abeba? Eh, Uganda, yo creo que sí. No es correcto. Animación, ¿qué cineasta español escribió y dirigió la película de animación? Klaus. Vea. Paramos. Tranquilidad. Estamos en la primera final de la nueva temporada y yo entiendo los nervios. Hay alguna que seguramente las hagas. Seguro, pero... Pero estás ahí, en cajilla. En cajilla. Ahí. Vamos ahora con comida, ¿vale? Tiempo. Comida. ¿Qué fruto seco se usa tradicionalmente para hacer ajo blanco? Ajo. No es correcto. Grabados. ¿Qué artista español creó la serie de 80 grabados llamada Los Caprichos a finales del siglo XVIII? Ni idea. Paramos. Paramos. Escucha la pregunta que está seguro. Ya, ya, pero... Tranquilidad. 27 segundos. Voy a ir más rápido, ¿vale? Volvemos a Mares. Tiempo. Mares. ¿En qué mar Atlántico desemboca el río Támesis? En Atlántico. No es correcto. ¿Capitales? ¿De qué país africano es capital Addis Abeba? Eh, Dubái. No es correcto. ¿Animación? ¿Qué cineasta español escribió y dirigió la película de animación, Klaus? Eh, siguiente. Comida. ¿Qué fruto seco se usa tradicionalmente para hacer ajo blanco? ¿Fruto seco? Eh, el manís. No es correcto. Grabados. ¿Qué artista de español creó la serie de 80? Ah, de 80 grabados llamada Los Caprichos a finales del siglo XVIII. Nada. Tiempo. Tienes que dejarme terminar la pregunta. Perdón, perdón. Perdón. Perdón, perdón. Perdón. Mares. El Támesis desemboca en el mar del norte. Ay, verdad, muchachos. Me dijiste. El Atlántico. Atlántico. Océano. Sí, el Atlántico. Porque yo te estaba diciendo que mar Atlántico. Capitales. Addis Abeba es capital de Etiopía. Sergio Pablos fue el cineasta español que escribió la historia de Papa Noel que se llama Klaus. Comida. Fruto seco. El ajo. Nada. Listo, para adelante. Listo, para adelante. No dije el maní. Alméndras. Alméndras. Y Los Caprichos. Una serie de 80 grabados a finales del siglo XVIII. Es de Goya. Es de Goya. Aunque sea por la parada de Metro de Madrid. Tiene que haber salido, pero bueno, no pasa nada. 200 euros que te llevas, Laura, que de momento ya las entraditas del Tumurulán las podemos ir sacando con eso. Y nosotros nos vamos. Vamos, atención, mañana volvemos a estar con ustedes. Segundo programa de la nueva temporada. Todos los que están eliminados ya los deseliminamos. Ya los deseliminamos y se vienen a jugar con nosotros por un bote de 14.400 euros. Aquí les esperamos. Hasta mañana. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!